Hasta un 10% incrementan las consultas por rotavirus, salpullido, picaduras del mosquito del dengue, zika y chingunguya durante la temporada de lluvias. El jefe de la jurisdicción sanitaria número 1, Juan Carlos González Araiza, comentó que hasta el momento el municipio de Guanajuato ha presentado tres casos sospechosos de dengue, pero han sido negativos. Así que la capital está libre de tener algún ciudadano que haya presentado esta enfermedad. Sin embargo, se recomienda estar al tanto de los síntomas, ya que pueden confundirse con la influenza COVID-19 o enfermedades febriles. Es variable, es variable. Por ejemplo, a lo mejor este año puede ser un poco menos porque ha llovido menos, cuando más lluvia hay, es cuando más por la corrupción de Moscú. Entonces, digamos que quizás las enfermedades febriles, exfantamnóticas, que se caracterizan por un salpullido, inclusive también hace época de rotavirus, también en los niños, que también se aparece el cuadro clínico. En general, si acaso, un 10% ligeramente incrementa. No, ya tuve un tercer caso, ya eran dos sospechosos, pero ahorita ya hubo un tercero, pero también fue descartado. No he tenido positivos. La Secretaría de Salud de Guanajuato, hace unos días, informó sobre dos casos de dengue no graves detectados en los municipios de Romita y Salamanca. Por ello, se instruyó en las ocho jurisdicciones sanitarias reforzar las actividades de prevención y control integral. Lo clásico es dolor de cabeza, dolor, se le llama retroocular, en la parte de atrás de los ojos, fiebre arriba de 38 grados, malestar general, lo que yo he visto aquí que les digo general, como si hubieran corrido un medio fin, pues hay gente muy desganada y con múltiples dolores en articulaciones y músculos. Lo importante es acudir a la consulta, a la revisión, y dependiendo de la exploración y de la entrevista, determinamos para dónde hacemos la acción, si es para dengue, si es para coronavirus, dependiendo, por eso se requiere que ante cualquier síntoma acudan a la consulta, por favor. González Araiza resaltó que con la llegada de las lluvias han reforzado las jornadas de descacharización y de vectores, revisando los terrenos y azoteas para evitar que se genere un criadero de mosquito del dengue. Por ello, la importancia de lavar, tapar y voltear cualquier recipiente que pueda acumular agua. Ahorita que ya están empezando las lluvias, estamos trabajando desde el principio del año, como te lo había comentado con las jornadas de vectores, estamos revisando los petos, los terrenos, para tratar de evitar que las cosas que puedan acumular agua de la lluvia, pues no lo hagan. Con el famoso, el esleón que manejamos de lava, tapa, voltea y tira, pues estamos volteando, lavando y poniendo vacanazo para que no junte nada. Acuérdense que hasta una ficha no puede acumular agua, entonces hay que agarrar muy bien los patios, lo que es el patio limpio, hay que descacharizar y estamos haciendo jornadas de descacharización. De repente, nos vamos a jugar con el municipio, acordamos una fecha y se perifonea en la zona que vamos a descacharizar para que la gente se prepare y desaloje todo lo que nos ocupa. Para el sistema de noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Pablo Jiménez, informó Nancy Rocha.